Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo están? Buenas noches. Hola, Carolina. Hola. 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 Hola, profesor. Hola, hola. 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 A nombre de inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. Ahí estaba viendo que en el grupo estaban, que no podían entrar, ¿verdad? Lo que sucede es que yo tengo clase de 8 a 9 y mientras yo estoy en la clase, no pueden ustedes ingresar hasta que termina la sesión. Esa es la razón, ¿verdad? Si es que les pido un poquito de paciencia en ese sentido, mientras hay un cambio de clase a la otra, para que empecemos nosotros, ¿ok? Con las ganas de aprender, pues. Yo lo sé. Estoy muy feliz con este grupo. Me parece. Pero sí les es difícil explicar para que, pues, ustedes no estuvieran así como con la inquietud de que hay algún problema técnico, ¿verdad? Estamos repasando el tabulario. Perfecto. Ok. Bueno, muy bien. ¿Cuánto hemos avanzado en la plataforma? Cuéntenme. ¿Qué ejercicio? Carlita, ¿qué nos dice? ¿Por dónde vamos? Carlita López. Yo mal porque solo pude avanzar como dos. Nada más. La felicito. Ya hizo dos. Mire, ya avanzó dos ejercicios. Y la invito a que, pues, avancemos un poquito más, ¿verdad? Pero la felicito. Sí. ¿Cómo vamos con el porcentaje? Muchas gracias. Cuéntenos con el porcentaje. ¿Cómo vamos? La primera sí fue de 25. Fue excelente. Pero ya la segunda sí me costó en una. Una sí. Ok. Como que la adiviné, ¿verdad? ¿Y llegó al 100? No, no. No, no me pusieron el 100. Ok. No sé. Le recuerdo que tiene la opción, si usted gusta, lo repite, ¿verdad? A manera de levantar, pues, el puntaje. ¿Verdad? Ah, ok. ¿Qué tiene? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Quizás es por el tiempo, ¿verdad? Ese porcentaje va cambiando, según nosotros, vamos practicándolo para mejorarlo. Así mismo es. Ah, ok. Sí, así mismo. ¿Y tiene la primera? ¿Se queda con la primera, digamos, la primera vez que lo hacemos y como que ahí? No. Le registra el último trabajo que usted ha hecho. Ese es el que le queda grabado. Ok. Vale. Pero para volverlo a hacer de nuevo, ¿cómo? Eso es eso. Vamos. Simplemente escribe encima. Ah, ok. Del mismo ejercicio, escribe encima. Y lo importante aquí es que al final usted le da a enviar. Si usted no le da a enviar, no se lo registra. Pues eso es lo que le consta a usted. O sea, cuando ya enviamos, ya enviamos. O sea, yo ya hice tres pruebas. Ok. Veinticinco, veinticinco, falta la última, que no ha avanzado a la última. Sí. Así es otro tema. Pero lo que dice Rafael es correcto. O sea, yo hice veinticinco, veinticinco, y por andar en la carrera con el tercer examen, o prueba, o sea, me saqué como y decía, pues, ¿verdad? Pero yo le di a enviar, yo realmente le di a enviar. Ok, muy bien. Vamos a ver por acá, miren. Yo lo quise hacer. Aquí yo le muestro, yo le muestro para que veamos lo que, lo que estamos, de lo que estamos hablando. Yo hice el knowledge. El knowledge check, sí, exactamente. El cuatro, yo puse, yo hice el siete, hice el, a ver. Muy bien. Vamos a ver acá, miren, esta es una prueba de lo que ustedes me están preguntando ahorita. Instructions, use the possessives, my, your, his, or her. Esto lo vamos a practicar ahora. To complete the blank. Las instrucciones podrán usar los possessivos para completar los espacios en blank. Vamos a ver, vamos a recordar un poquito el uso de los audífonos, ¿verdad? Sí. Para que nos dejamos, pues, acá. Ah, sí. Ok, gracias. No, qué noche. Vamos a ver. Veamos acá. Ok, vamos a ver acá, permítame. Soy, soy, ok, very good. Vamos a ver entonces. Yo tengo acá. Hello, what's your name? Hi. Hi. My name. His name. His name. My name. My name. Antonio. Ok. Yes. Vamos a ver. What's her name? Her name. Her name. Her name. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Her. Nicole. Vamos a hacerlo así, ¿verdad? Ok. Ajá. Vamos a hacerlo así para ver cómo nos va. What's his name? His name. His name. Ok. Y entonces yo pongo his name. Ajá. Vamos a ver. Hola. Y entonces le doy enviar. Enviar. Ay, miren, todas menos. Vamos. Aquí, vamos a ver. Si yo quiero cambiarla, por ejemplo, yo le pongo my, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Ajá. La escribí y entonces le doy enviar de nuevo. Mire, el que me registró es el último. Yo ya lo tenía bien, pero yo le di, lo hice de nuevo y el que me registró fue el último, ¿verdad? Y puede cambiarla las veces que sea. Sí, mire, aquí está. Ahorita está. Pero en cuánto tiempo, en qué acto, ahorita o después, en una hora, o sea, volver a hacer una hora. Puede hacerlo mañana, el día después de mañana. Hasta el último día de curso tengo. Exactamente, usted lo ha dicho. Lo único que recuerde, aquí está, ¿verdad? Ya lo volvió a agarrar. Ahí estamos acá, mire. Ok. ¿Verdad? Vaya. Aquí nos iba a poner bien. Aquí está. Ahí está. Usted lo cambia las veces que... Te recuerdo que... Ah, ok. Usted puede ir avanzando, ¿verdad? Y de repente dice, no, mejor lo voy a mejorar. Ahora regresa y lo hace. Y tiene el enviado, eso sí, tiene el enviado de darle enviar. Si usted no le da enviar, vamos a ver, ya va a ver, mire. Vamos a ver, dijimos my, ¿verdad? Esta está incorrecta. Entonces, vengo yo y lo cambio. ¿Verdad? Cambio, pero no le doy nada. Entonces... El puntaje sigue igual, porque no le he dado enviar. Tengo que darle enviar para que el puntaje aquí ya me cambie. Estamos ahí, ¿verdad? Y ahora sí, ya les voy a poder mostrar, por ejemplo, acá. Me voy a progreso, que es lo que decíamos el primero. Me voy a progreso. Y aquí en el progreso, mire lo que he avanzado. Esto es, toda esta barra es de la sección 1. Quiere llegar acá cuando usted termine todos los ejercicios de la sección 1. Ahorita solamente... Porque solamente he hecho un ejercicio. Ahora, acá... Aquí se me va a ir acumulando el promedio de las 5 unidades, ¿verdad? Ahora bien, si lo bajo, mire, aquí voy a tener el detalle. Sección 1, tengo 1, 2, 3, 4 ejercicios en la sección 1. Pero solo uno lo he concluido con el 100%. Miren, los otros están al 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, yo aquí veo el detalle sección por sección. Y aquí en el gráfico veo el detalle en gráfico, ¿verdad? Así como va el avance. Aquí es como estamos monitoreando y ustedes pueden llevar, pues, su monitoreo de igual manera, ¿verdad? ¿Estamos bien al momento? Sí. Sí. Ya que estamos acá, ¿hay algún ejercicio que alguien quiera que verifiquemos juntos acá en la plataforma? ¿O todos estamos bien? Pues, hasta ahorita creo que estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Yo de mi parte, nada. Ok, muy bien. Vamos, entonces. Hola. Hola, Guille. Hola, Guille. Hola, Guille. Hola. Hola, Mónica. Mónica. Hola. Bienvenida. Mucho gusto. Bienvenida. Yo es la primera vez que estoy ahorita en la clase porque tuve problemas para ingresar. Ok, pero miren, bienvenida. Qué alegre que estás con nosotros. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es así, ¿verdad? Yo también. Los primeros días, pues, hay que familiarizarnos un poco con la plataforma, esto de la tecnología, ¿verdad? Pero ahí estamos, bueno, me alegra mucho. Y gracias a Carlita, que me la estuvo ayudando en el WhatsApp, ahí estaba viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está, dándome la información. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo también, hasta ahora, también logré ingresar, me costó ingresar. Ok, Ernesto. Ernesto. Bienvenido. Bueno, pero que alguien ya lo haya logrado, ¿verdad? Y pues ya nos ponemos al día con los contenidos. Hola. Sí, me alegra y nos ponemos ya al día, ¿verdad? Con los contenidos. Muy bien. Continuemos entonces. Yesterday we were practicing with different options. Ok, help me please. Let me see. What's this? Telephone. Telephone. What's this? Wallet. Wallet. What's this? What. What. What are they? Credit cards. Credit cards. And what's this? Key. Key. Ok. What's this? Book. And what are they? Glasses. 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 Very good. Entonces, mire, ¿y de quién dijimos que eran estos objetos? De Jennifer. 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 Cuando estamos hablando de que un objeto es de una señora o de una señorita, ¿verdad? De alguien, de una persona del sexo femenino. Entonces, podemos usar el posesivo. Fair. Yes. Very good. And it's not trabajando en la plataforma. Me alegra. Entonces, decimos. This is her book. Very good. Vamos a ver acá cómo sería. This is her cell phone. Cell phone. Very good. Ok. This one. This is her wallet. This is her wallet. Wallet. Very good. Here. This is her key. This is her key. Very good. He. Fíjense bien. A ver, nos vamos a fijar cómo lo han dicho ustedes. Porque ustedes lo han estado diciendo. Dicen primero. This is her book. Luego dicen. This is her cell phone. Luego dicen. This is her wallet. And this is her key. Usan is porque es singular. Ahora nos vamos con los objetos que teníamos en plural. These are. Yes. Her glasses. Her glasses. These are. Her. 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 Very good. Very good. Ok. This one. This is her watch. This is. Hair watch. Hair watch. Very good. Y aquí la palabrita que le gustó ayer. Lighter. 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 Ok. This are. This. This is. Their wallet. Hair. Lighter. 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 Good. This is her lighter. 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 Great. Very good. Vamos a ver. Entonces estamos claros que cuando es una pertenencia de ella, decimos. Air. Air. Muy bien. Muy bien. Los felicito. She is. Vamos ahora con los objetos que le pertenecen a. Yeah. Ok. Entonces decimos. What's this? This is. This watch. Yeah. Let's go. Cuando es de él, decimos. This. Muy bien. Entonces tenemos. This is. This watch. This watch. Vamos a ver. Acá. What's this? Wallet. This is his wallet. This is his wallet. This is his wallet. Very good. Very good. Ok. Cell phone. This is his cell phone. Cell phone. Very good. His cell phone. Address book. This is his wallet. Address book. Ok. Key. This is his key. This is his key. Ok. USB. This is. This is his USB. This is his USB. Very good. This is USB. Ok. Credit card. this is his credit card his credit card this is his credit card this is his credit card his no, this is this is his credit card vamos a ver permítame un momentito permítame un momentito para que no nos confundamos vamos a ver lo que estamos diciendo es this is ok y luego usamos el post-ex this y luego el objeto his credit card this is his credit card this is batch ID batch this is his this is his credit card this is this is his credit card muy bien vamos a ver this is his credit card a ver hagámoslo justo para que me permítame hagámoslo justo para que no perdamos sintonía cell phone this this is his cell phone very good address book address book this is his address book address book address book very good address book what what this is his what okay very good suitcase this is his suitcase very good muy bien muy bien entonces cuando son pertenencias de él decimos yes 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 muy bien vamos a ver ahora en este momento aquí tenemos ejemplos de otras formas posesivas ¿verdad? entonces decimos her hat my vamos a hablar de un sombrero hat my 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 hat my my hat ¿cómo era si decíamos de ella? hair 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 hat muy bien muy bien ¿cómo decimos si es él? he's 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 hot very good he's hot very good ¿y cómo decimos si es nuestro? a oh a aquí pluralizamos aquí lo hacemos plural our hat porque si es nuestro ¿verdad? tienen que ser aquí están, mire nuestros sombreros our hats our hats our hats our hats ¿estamos bien un momento? our hats our hats our hats yes very good ok vamos a ver fíjese bien fíjese bien estos se llaman a ver eso se llaman o-u-r-h-u-t-e our hats our hats ok acá están acá están our our hats 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 ok ok vamos a ver our hats nuestros sombreros y así es así es our hats sí, así es ah, ok this hat this hat our hats ok ok vamos a ver entonces eh vamos a continuar fíjese bien estos se llaman obsessive adjectives y aquí los tenemos mire este es el tema que estamos practicando en este momento en la primera parte de la clase tenemos obsessive adjectives y son los que no se pueden dar pertenencia verdad hablar de las pertenencias vemos entonces acá y tenemos eh veamos acá mire I have a book verdad entonces sí entonces yo digo my book y usted se fija my va antes de el nombre del cual yo estoy hablando ¿verdad? my book is el nombre tiene su libro que es una lección yo este es el pronombre mira pronombre verbo este es un adjetivo definido seguimos entonces artículo seguimos entonces my eso ya es adjetivo vamos seguimos entonces yo tengo un libro aquí mi libro es a ver ¿continuamos? yes yes you have a book lo emocionados que están de verdad a ver you have a book entonces estamos hablando vamos a decir your book is red your book is red si usted se fija en todos estamos hablando que el libro es rojo ¿verdad? ahorita lo importante es el posesivo your book is red si decimos nosotros he has a book ella tiene un libro her book is red ok vamos entonces tiene un libro ok he has a book él tiene un libro ¿cómo sería para él? books are red así estamos hablando de plural ¿verdad? pero eso ahorita solamente nos vamos a fijar en el posesivo ok we have books nosotros tenemos libros entonces our books are our books are red our books are red muy bien ok they have books ellos tienen libro they their books are red their books are red muy bien muy bien ahora les recuerdo la ubicación del posesivo adiectivo es delante del nombre del cual estamos hablando ¿verdad? es delante del nombre del objeto que es nuestra pertenencia entonces vamos acá y decimos vamos a repetir my book is red my book is red your book is red your book is red red their book is red his books are red his books are red our books are red their books are red very good ok muy bien entonces si gustan toman una foto de esta imagen o una captura de pantalla para que la tengan como una guía en este momento los voy a enviar a los breakout rooms y vamos a trabajar con los objetos que le pertenecen a Jennifer y con los objetos que le pertenecen a Juan para que ustedes puedan elaborar oraciones Sandrita ¿usted levantó la mano? ¿qué nos comenta Sandra? ¿sandra? ¿será que nos escucha? no nos escucha quizás ok bueno vamos a continuar entonces ¿tenemos ya la imagen? ¿are we ready? ¿sí? yes very good ok let's go and practice very good here let's go to the breakout rooms grupos de tres les recuerdo por si hay algún detalle con algún audio de alguien y vamos a elaborar oraciones usando los possessive adjectives eso es lo que vamos a hacer en este momento ok I sent you the invitations please click on join let's go and let's practice click on join click on join yeah very good thank you click on join click on join thank you please click on join ok Yanira Gilberto please click on join no me ha quedado claro lo de por qué usar en unas his y en el otro are por eso no ¿en el otro cuál? are are por ejemplo are books are ready ok y en el otro en vez de are el is ok usted usa his cuando habla de una pertenencia para él es his ¿verdad? usted usa our cuando habla de una pertenencia que es nuestra entonces dependiendo de quién es el dueño así es usted usa her her cuando es algo de ella ¿sí? my my cuando es algo mío ¿estamos bien? yes sí sí porque ya 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 eso que el heart es cuando es como en conjunto nuestro sí exactamente our his 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 algo algo mío algo de él his ajá 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 ok ok pero para recordarte así si quieres un breve un breve un breve vocabulario estamos viendo dos vocabularios uno de Juan el cual son watch wallet cell phone ok ok key usb credit card batch id ok 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 bueno entonces uno de esos ocho tenemos que andar repitiendo o sea no importa but watch repeat wallet ok ok oh you have you have a usb y your usb is blue yes yeah por ejemplo she she has a key her key is I don't know ring yes very good very good very good you Sandra his he yeah ok he has a pencil yes his pencil is blue no are blue excuse me he he has a pencil ok his pencil are blue his pencil is blue his pencil is one yes very good ok pencil pencil where is pen pen no pen ok pen ok ok pen i don't know but my and we wilson 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 que pagó el micrófono lo pagó sí we hola oisí ya oisí wilson wilson the pronouns we we have a watch our watch our watch are black our watch is black is black watch is one es singular en la maestra pero en la pantalla que tenemos nosotros hablamos por ejemplo we had a book y el posesivo es our books are red sí claro porque ahí usted tiene un libro wilson tiene otro y felipe tiene otro que son rojos entonces nuestros libros son our books are our books are red ok si lo hago como que fuera he he has a book his books are red muy bien sí él tiene varios libros él o ella varios libros y todos son rojos ok ok here excuse me example yes she has a book her books is red pero usted dijo books a book a head 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 book is red a head book yes good good book 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 ok yes oops are there ok and my turn they they have white their their usb are black is black ok is black vaya vaya ernesto ahora usted no entiendo yo escuchándolo estoy a ver por donde empiezo no por eso digamos con la captura que te ha puesto y vos solo como te comento vas a sustituir por ejemplo my book ya no vas a decir my book sino que my watch verdad is black o is el color que tú quieras luego donde dice your book is red ya no vas a decir your book sino que your cell phone is red por decirlo entonces solo vas a sustituir el objeto y la oración va a ser la misma o si gusta solo sustituir el objeto igual de si is red la cosa es que lo practiques ya ajá ajá inténtalo vale sin pena así vamos empezando todo no penoso no hay por donde empezar ese es el detalle por aquí es por el my exacto no es más fácil es my you exacto my you exacto no hay que ser my yo tengo la captura nada más de posesivos objetivos que dice my book is red no sé ese es el que le está mostrando Ivonne exacto y la captura que tomaste de los objetos que te mandó Ivonne ajá va exacto así my watch is y el color que tu verás ajá así es my watch is blue ok ok muy bien y ahí you cambia el objeto y le pones el color igual el que está ahí cuál y la siguiente es you you are a book pero no es you are es you you es posesivo exacto you you your your credit card is no 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 le hay ahorita estoy vamos a ver me lo voy a llevar al aula y vamos a hacer un ejercicio entre todos para que Ernesto pues nos nos tome el hilo verdad y lo que estamos haciendo vámonos vámonos ok muy bien muy bien muy bien ok como nos fue la práctica todo bien yes bien ok muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien estuvieron practicando muy bien nos felicito vamos a ver quiero que hagamos acá un último ejercicio antes de que pasemos al siguiente tema vamos a hacerlo juntos acá mire vamos a ver tenemos acá oh my ah no no aquí estamos aquí estamos mire las opciones son her it's their our my my y vamos a ir viendo oración por oración a ver cuál es el que vamos a usar hay uno para cada oración sofía is very out oh my y luego acá vacations wear hey good hey hey vacation wear very vacation very muy bien estamos hablando de sofía ¿verdad? de las vacaciones de teacher teacher para la que no escuchamos bien dijeron te entonces sería bueno te nos referíamos a sofía ah estamos a ella a ella ajá entonces 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 yo 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 sugería que para los que no escuchamos bien usted señalara con con el con el puntero la palabra correcta sí a eso iba justamente le agradezco Yanira muy bien lo que pasa es que no lo podía señalar antes porque esperaba que usted me diera la respuesta pero estoy buscando el curso aquí está aquí está ok decíamos hair ¿verdad? hair hair sofia is very outgoing hair vacations we're good vamos a ver con el con la letra b my room is hot my room is hot my window is small it's not mine ¿de quién estamos hablando? the room ah muy bien del cuarto entonces ¿cuál vamos a usar? it's window aquí estamos muy bien my room is hot it's window is small very good very good ok letter c ana and karen are karen are nice they're 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 estamos hablando de ana y de karen yo no estoy incluida no they're okay they're 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 now now fíjense bien aquí no nos vamos a confundir porque si ustedes son nombres de mujeres entonces no vamos a decir her porque es plural vamos con they're very good natalie and i play soccer or are our games are amazing our games are amazing aquí sí estoy incluida natalie and i muy bien okay muy bien vamos a ver con la última i live in a big city my house my house is pretty very good i live in a big city very good very good nice thank you thank you ahora estamos bien acá ahora mire vamos a pasar al siguiente tema acá estamos alfabet 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 vamos a ver en la primera en esta primera imagen les estoy poniendo en el paréntesis la pronunciación pero luego vamos a practicar un par de veces y luego me lo llevo acá que ya no hay sonidos ahí ok vamos a ver entonces y lo hacemos pero primero hágalo usted primero ok vamos no primero usted ok let's repeat repeat after me very good a a b c d 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 h h h y vamos a repetir ¿verdad? sí otra vez todos después de la teacher todos después de la teacher emocionaron emocionaron sí dicen yo estoy en G y de repente alguien dice W W no muy malo bien let's repeat let's repeat vamos a ver hagámoslo de nuevo A A B B C D D vamos a acostar a ver me 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 I F F V V H I I I I J J J K L L M-O-P-U-R-R-S-P-T-U-V-E-E-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E. A ver, vamos a hacer un alto. Aquí vamos a hacer la diferencia de la pronunciación. tenemos acá arriba mire y cierra la boca usted y muy bien y acá abajo vamos a unir el labio inferior con los dientes superiores y muy bien muy bien y es como cuando decimos es una fruta y usted dice es una fruta y usted dice es una fruta y usted dice es una fruta bien muy bien muy bien muy bien ok entonces vamos a vamos a prestarle atención a la pronunciación w w w x y y y y y si usted se fija esta letra tiene dos nombres puede llamarse z puede llamarse z el que vamos a usar nosotros es ahora yo se lo voy a mostrar y ustedes me dicen la letra lo que sucede es que tenemos pronunciación británica y americana es británica y es americano vamos a usar z que es el que estamos nosotros utilizando ok vamos entonces ok what's this l 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 ¿Otra vez? B. Ok. Here. X. Here. Y. Here. C. Here. H. This one. G. No, no, no. G. No, mire. Acuérdese de Gmail. Gmail. Ok. Ok. This one. F. F. F here. R. R. Here. D. D. This one. S. Here. V. D. Very good. Here. E. D. Ok. Here. I. I. Here. J. J. D. D. This one. K. 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 Very good. Vamos a ver. Ok. Here. A. A. D. E. E. D. E. K. J. 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 I. 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 O. C B A E E G G G G R Y Y I H H A O O E E C M J V B S O X F E E E N Very good, very good. Ahora lo vamos a hacer backwards. Backwards. Vamos a traerlo. A Z Y X W V U E X R U U T O M L L K J 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 A Y J J J J J J J J Are you there? Yes? Okay. How do you spell Mario? M-A-R-I-O. Yay! Very good. Yes, very good. Let me see here. Sandrita. Yeah, Sandrita. How do you spell book? Book. B-O-O-K. That's it. Very good. Very good. Gilberto, how do you spell? Let's see. How do you spell glasses? Places. D-L-A-S-S-I-S. Yeah, very good. Very good. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer en este momento. Ya ustedes tienen las imágenes de las pertenencias de Jennifer, de Juan, y si se les terminan las pertenencias, pregunten nombres, ¿ok? Pero mire, pregunten nombres como Carmen, Ana, no le vaya a decir. Christopher. Ya. Por favor. Todavía no. Hasta mañana. No, mire, ¿cómo preguntamos? Muy bien ahorita, gracias. How do you spell. How do you spell. Hagámoslo, sí, hagámoslo. Permítanme. How do you spell. How do you spell. Vamos a decir. How do you spell. Y luego dice la palabra. Aquí está. Usted responde. Ajá, sí. Y usted responde. It. It. Tú. Ya da la palabra deletreada, ¿verdad? Ok. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Gracias que me preguntó, mire, estoy bien. Vi ahí, va ahí. Ok, let's go. Please click on join. Click on join. Very good. Click on join. Mire, sí, 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 vamos. Tengo más participantes que han entrado. Ya les envío el invitado. Muy bien. How do you spell. Yeah, good. How do you spell. Contrales, caray. How do you spell. ¿Qué le pasó? No puede ser. ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Aquí estoy? ¿Qué pasó? Que no me le han dado click a la invitación. Please click on join. Clic on join. Ah, ¿quién va a entrar? Sí. Muy bien. Yanira, Diana, Gilberto, José Rafael. ¿Qué pasó? Dianita. Please click on join. Ok, Yanira, ¿qué pasó ahí? Please click on join. Ah, very good. Ok. Vamos, Gilberto, José Rafael y Yanira. ¿Recibieron la invitación? ¿Me confirman, por favor? Vamos a ver. Ok. José Rafael y Gilberto, please click on join. José Rafael, please click on join. H. Ok. Repita, repita. What? W? Wilson, repita, please. It's W. Yes. A, A, T, H, T. No. No. W, A, T, C, H. A, T, C, H, O. Ok. Sí, es cierto. Felipe? Yes. How do you feel like her? Like, like her? Lighter. Lighter, yes. Lighter. Lighter. L-I-G-H-T-E-R. Ok. Ok. Very good. How do you spell my name? Sandra? Ok. How do you spell my name? Um, my name is? My. My name is? No. 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 My name? Your name? Ah. Yes. It's F-I-L-P-E-L. E-L. F-E-L-I. P-E. F-E-L-I-P-I. P-E-L-I-E. Yes. Very good. Ok. It's Felipe. Felipe. T-H. O T-C. O T-H. T-H. Pero como, ajá, como ya te estoy, te lo estoy preguntando. Coach Ivonne se desconectó, creo, del grupo se salió. ¿Quién? Ivonne. No, no. Yo la envía a otra mini, a otra breakout room. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces así sería, Ernest. Si gustas, como te digo, te hago primero la pregunta y tú me contestas it y me dejas la, el objeto, ¿te parece? Dele, vamos a. Book. Ok. Sería B-O-O-K. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Mónica. Le voy a poner uno largo, fíjese. No. El corto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya veo. Ok. It's C-R-I-D-I-N-G. I-T-I-C-I-R-D-I-N-G. No, C-A-R-D-I-N-G. Sería en la A. Oh, A-T-I-R-D-I-S. Muy bien. Me lo puede llevar a la... No me voy a poner uno difícil de la mitad. Vámonos a la aula. ¿Cómo se llama? Hola. Ok. Ya estamos de nuevo. Qué feliz que nos quedamos. Mire, un gran aplauso para todos. Han estado practicando, pero sí que... Beautifully. Ay, muy bien. Los felicito. Gracias. Ok. Vamos a ver. El día de mañana, porque ahorita ya tenemos que hacer una pausa. El día de mañana vamos a seguir practicando el deletreo un ratito, pero también tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Con el siguiente punto. Tenemos que terminar la sección 1 y, si es posible, vamos a darle una probadita a la 2. Vamos a ver entonces. Entonces, necesito que para mañana tengan una paginita de papel y un lápiz a la par, porque vamos a hacer una actividad aquí juntos. Oye, entonces la tienen ahí a la mano. De acuerdo. Y seguimos avanzando en la plataforma, que es lo más importante, ¿verdad? A nombre del día corporativo, le doy las gracias por su participación activa, por todo ese ánimo y todo el compromiso en el mundo. Y los ánimos a que sigamos practicando en la plataforma. Gracias. See you tomorrow. Have a good night. Bye. 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 Bye.